Hay más de 50 plantas embotelladoras de Coca-Cola de Sonora, Yucatán, todas propiedad de y operadas por empresas mexicanas. Cada planta es independiente y controla la producción y venta de Coca-Cola en su zona. La compañía Coca-Cola es exclusivamente la concesionaria de la marca y no tiene inversiones de capital en las plantas que son verdaderos ejemplos de la industria mexicana.